Señor Montes, deme solamente un minuto, tenemos ya en la línea el fiscal superior Rafael Vela del equipo especial Lavallato, porque quiere hacer una aclaración. Fiscal Vela, muy buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, solamente para establecer algunas precisiones con la información que se ha venido propalando. Por favor. Respecto a una evaluación de los fiscales del equipo especial que estaría siendo condicionada por parte de la Fiscalía de la Nación. Bueno, se trata de una circular que ha sido emitida por la oficina fiscal, es un trámite regular, no solamente para los fiscales del equipo especial, sino es para todas las dependencias que tienen destaques temporales de fiscales. Entonces es una información regular que no tiene absolutamente nada de excepcional ni de regular. Es un proceso que no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con estas filtraciones que han encontrado, con esta separación de algunos fiscales en el equipo especial, no tiene absolutamente nada que ver con eso, entonces. Nada que ver, nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver el fin de año y como todos los destaques temporales, no solamente del equipo especial, del lavado de activos, de corrupción de funcionarios, de criminalidad organizada, de todas las dependencias que puedan tener destaques temporales, se hace un análisis situacional para que esos destaques puedan ser ampliados. Entonces se necesita una data estadística que es una cuestión regular dentro del fin de año, así que no hay absolutamente nada de excepcional, si es parte de un trámite regular, reitero. La Fiscalía de la Nación necesita también establecer si todos los destaques temporales se justifica que sean prolongados, entonces es una decisión habitual y nosotros como fiscales tenemos que brindar toda la información correspondiente que si se justifica inmediatamente lo que hace la oficina correspondiente de la señora Fiscal de la Nación es ampliar esos destaques. Pero para eso necesita información, entonces eso no es solamente parte del equipo especial, sino es de todas las dependencias del Ministerio Público que tienen destaques temporales, así que aquí no hay nada irregular ni excepcional. Nosotros como fiscales tenemos el deber de entregar toda la información que se nos requiera en ese aspecto y de por supuesto también solicitar dentro de las limitaciones que tenemos de recursos logísticos y de personal fiscal, que las personas que se encuentran trabajando continúen haciéndolo y para eso hemos solicitado ya previamente incluso los destaques temporales y se analiza en la Fiscalía de la Nación, se emiten las decisiones correspondientes, que además, dicho sea de paso, es importante manifestar de que nosotros siempre hemos contado con el respaldo de la señora Fiscal de la Nación. Cada pedido que hemos formulado naturalmente tiene que ser justificado y se realiza en base a la disponibilidad también que existe dentro de las limitaciones presupuestales de la institución, que como es de público conocimiento siempre hay dificultades en lo que es el presupuesto que nosotros necesitamos para cumplir con nuestro trabajo. Entiendo. Estamos, Fiscal Vela, en la multiplataforma RPP conectados con la radio y quería preguntarle si a partir de esta evaluación que se va a dar podrían haber cambios en el equipo especial Lavallato dado que han sufrido un par de bajas, ¿no? Producto de lo que ya sabemos. Mire, cualquier cambio se analiza siempre en coordinación con la señora Fiscal de la Nación. Nosotros siempre hemos tenido el respaldo correspondiente. Si hay alguna necesidad de incrementar personal, se le comunica y se le solicita a la señora Fiscal de la Nación que lo evalúe en términos de pertinencia. Y lo que finalmente termina sucediendo es que, en base a las necesidades que nosotros planteamos en casos de gran envergadura, hemos siempre recibido ese respaldo. Así que, desde ese punto de vista, siempre más bien hemos contado con el esfuerzo de la propia Fiscalía de la Nación que ha sido depositario más bien de nuestros permanentes requerimientos. Y han sido atendidos en la medida, por supuesto, de lo posible, ¿no? Nosotros hemos tenido siempre un respaldo pleno en la señora Fiscal de la Nación hasta en la búsqueda de recursos económicos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que como sabemos siempre es un trámite bastante complicado. ¿Ha afectado la labor del equipo especial Lavallato? ¿Han identificado algún nivel de afectación de parte de estos fiscales separados? ¿Alexander Tawada y la fiscal Deili Paredo? Mire, ahí hay que establecer una precisión. La señorita servidora administrativa no es fiscal, es parte del staff de trabajadores del despacho de la fiscal Giovanna Mori, que es la jefa de despacho. La señorita es solamente un asistente de función fiscal dentro de la estructura de la labor y, por supuesto, más allá del trabajo muy valioso que se desempeña por parte de la Fuerza Operativa de Asistentes de Función Fiscal, los fiscales son los que eventualmente tienen el soporte de todas las investigaciones y el trabajo, saben compensar. Y, por supuesto, que cuando se producen estas circunstancias por una cuestión de transparencia, entonces inmediatamente debe venir un trabajador que va a reemplazar las funciones correspondientes. Y en el caso del fiscal Tawada, en ese caso sí, efectivamente también se va a necesitar de que otros fiscales concurran a cubrir esa plaza que ha quedado vacante dentro del equipo del doctor Juárez Atoche. Ya eso se está haciendo, ya se han entregado los nombres correspondientes para que la señora fiscal de la Nación los analice y eventualmente se tomen las decisiones de reemplazar el factor humano que siempre es importante que acompañe el esfuerzo de los fiscales del equipo especial. Estas funciones son siempre muy lamentables, pero tenemos un grupo humano muy grande también que ha crecido dentro del equipo especial por la exigencia propia de las investigaciones y sus complejidades. Entonces, en esa medida pueden existir estas lamentables circunstancias y nosotros tenemos que estar preparados para no solamente afrontar de inmediato la coyuntura como se ha hecho, es decir, tan pronto tener las noticias, proceder a por cuestiones de transparencia, separar a las personas que pueden estar implicadas y luego proceder a reemplazarlas con las personas que desde el perfil de reclutamiento y de idoneidad correspondan a estas tareas que son tan complicadas de hacer para nosotros y que estamos siempre en un nivel de progresividad para el avance en la búsqueda de la averiguación de la verdad. A partir de estos dos casos, no sé si en el equipo especial de la Bahía todo han evaluado o están evaluando, digamos, a todos los miembros, ¿no? Porque, claro, son dos casos. ¿Podría haber más casos? ¿Están en proceso de evaluación, de identificación? Mire, nosotros siempre estamos sometidos a permanente control, escrutinio ciudadano y también los procedimientos internos dentro de los cuales la coordinación tiene un rol preponderante en cumplimiento de metas, en razonabilidad del desarrollo del trabajo. Sin embargo, sí quiero dejar claramente establecido que estas son circunstancias muy lamentables que se producen, pero una vez que son parte de nuestro conocimiento, nosotros tenemos que afrontarlas desde la responsabilidad de continuar en el trabajo y de saber de que todos estamos obligados a cumplir con nuestras tareas y con nuestras obligaciones con absoluta transparencia, con todos los deberes de probidad, de honestidad que requieren un caso de esta naturaleza. Nuestra función requiere estar permanentemente a prueba y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Entonces, como tal, el caso del fiscal es diferente al de la asistente de función fiscal, reitero, quiero sí dejar establecido de lo que se ha dicho en la audiencia, no es tampoco preciso, porque la señorita no trabaja en el despacho del fiscal Juárez Atoche, trabaja en el despacho de la fiscal Norma Giovanna Mori. Entonces, ya daría la impresión de que el despacho del fiscal Juárez Atoche tiene dos filtraciones, cuando no es así, por lo menos no de la información con la que nosotros contamos, porque hay que establecer también que nosotros veníamos teniendo una coordinación activa con el señor fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón. Ciertamente no la hemos podido tener con la señora fiscal Bechabé Revilla, que por razones propias de su autonomía fiscal y de su estrategia no ha tenido ninguna coordinación con nosotros. Pero eso no es una exigencia, eso es una cuestión simplemente de lo que es la estrategia fiscal de cada voluntad que pueda tener eventualmente. Nosotros estamos dispuestos siempre a trabajar en equipo, a trabajar dentro de lo que los casos de esta envergadura demandan en inmunidad, en corporatividad y en una estructura en la que todos creo que estamos planteando siempre nuestra lucha frontal contra la corrupción. Fiscal Bela, ¿y cómo toma justamente...? Cómo es que cada estrategia pueda eventualmente afinarse y que merezca tener los niveles de coordinación necesarios en estas situaciones. Y en esa lucha, digamos, contra la corrupción, ¿cómo toma este inicio de investigación que ha hecho el fiscal supremo Tomás Galvez contra el fiscal José Domingo Pérez cuando estaba en Moquegua? Bueno, como parte de lo que ya viene siendo una campaña sistemática del señor Galvez. No hay que olvidar de que hace muy poco, hace un par de meses el señor Galvez con el señor Pedro Chávarri y también de alguna manera con el propio fiscal Rodríguez Montesa solicitaron que nosotros dejemos de trabajar dentro del equipo especial. Entonces, el señor Tomás Galvez viene teniendo una conducta clara incluso hasta mediáticamente de ataque a los fiscales del equipo especial, específicamente en mi caso y en el caso del señor Pérez. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es que si esta decisión no corresponde a más bien sus sensaciones de animadversión personal, lo que creo que inhabilita su objetividad como para poder iniciar una investigación que además es de hechos que datan de hace más de 10 años sobre acontecimientos que además fueron parte de una labor institucional. ¿Están buscando su destitución? En donde eventualmente el fiscal no tiene absolutamente más que insertarse dentro de lo que la institución requiere en términos comunicacionales, como fue el caso en particular. ¿Están buscando la destitución? Nosotros revela que específicamente el señor Fiscal Supremo y probablemente también su grupo de trabajo, dentro del cual hay personas que tienen una sensación de animadversión personal también contra el fiscal Pérez y que trabajan en ese mismo despacho, puede revelar que aquí no hay una garantía de que esta investigación provenga exclusivamente de lo que es el ejercicio de la función fiscal. Por el contrario, parece más bien parte de una instrumentalización que viene asociada a los pedidos que viene formulando el señor Galvez en medios de comunicación, cuestionando nuestro trabajo y específicamente el del fiscal Pérez. Perfecto, fiscal Vela, muchas gracias. Muy gentil por estar en Quién tiene la razón haciendo estas aclaraciones sobre el pedido que ha hecho la fiscal de la Nación, que es un acto, ha dicho, totalmente regular, que se hace a fines de año y también hablando sobre lo que ha sido este pedido, este inicio de investigación del fiscal Tomás Galvez, el fiscal superior Rafael Vela, jefe del equipo especial Lavallato.